Para las autoridades ambientales, la deforestación, el crecimiento poblacional y el impacto que ha generado la entrada de agua hacia la Ciénaga del Llanito por parte de la hidroeléctrica Sogamoso son las consecuencias del desolador panorama con el que ahora amanecen sus pobladores. Donde pues todos los aguas hervidas están cayendo a la Ciénaga y eso provoca también grandes problemas de sedimentación. También tenemos lo que es la hidroeléctrica Sogamoso que de alguna manera también puede estar impactando todo lo que es la entrada de agua hacia este afluente de la Ciénaga del Llanito. A esto, según el secretario de Medio Ambiente René Dávila, se suma el fenómeno natural de sequía por el que atraviesa el país. Por eso los bajos niveles de agua que reporta ahorita lo que es la Ciénaga del Llanito, la Ciénaga San Silvestre, mantenemos todavía un nivel elevado gracias a la represa que está allí. Mientras en los próximos días se adelanta una visita a la zona con Izaquén para inspeccionar obras de canalización que se adelantaron en ese sector rural, el funcionario envió un mensaje a la comunidad llanitera. Es una obra que creo que ya se realizó y se hicieron unas compuertas para mantener esos niveles precisamente para que cuando esté en condiciones de sequía haya entrada y llene los niveles de agua. Vamos a revisar ese canal en conjunto con Izaquén para mirar cómo se está realizando ello. Se espera que luego del primer trimestre del año el panorama cambie en el corregimiento El Llanito. ¡Gracias! ¡Gracias!